Los abuelos nómadas, los abuelos nómadas viajan por todo el país, disfrutando de la vida para poder ser feliz. Susana, cuénteme cómo se llama este bus. ¿Tiene algún nombre que ustedes le pusieron para personalizarlo? Sí, él se llama El Atrapaseño. Ellos son Lidia y Susana y queremos que nos compartan a nosotros cómo concibieron esta tremenda idea y este proyecto tan hermoso que han comenzado. Muchas gracias. Vamos a ver el proyectito que tenemos hace un tiempito como sueño y ahora Dios nos dejó cumplirlo, entonces vamos a presentarse. Perfecto, gracias. Aquí tenemos nuestra casa rodante. Es un Bluebeard modelo 2000. Estos proyectos son poco a poco, entonces se van haciendo conforme uno vaya ocupando lo que se ocupe, poco a poco lo va viendo de camino. No es algo que usted dice, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Uno va a un paseo, después ve que falta un sillón, que falta la mesa o que algunas cosas no se ocupan. Sí, así es. Y no, no, muy feliz y agradecido con Dios, primero que nada, y nos da la oportunidad. Si gusta, pase adelante, le mostramos. De cumplir sueños. Sí, ella es, bueno, la que diseñó los muebles, las cortinas. Este es un sillón, un sofá enorme, me imagino que es para compartir con mucha gente. Un sofá cama. Ah, el sofá cama, ok. Esta pieza se jala hacia acá bastante y se hace una cama grandota matrimonial. Perfecto. Entonces, esto es una parte del colchón y esta es la otra parte. Excelente. Después acá tiene las gavetitas que también, oye, ahorita están así como un adorno, ¿verdad? Con luces y todo, pero también es funcional para guardar cosas. Acá está el comedorcito. Este es un comedor de casa. O sea, es interesante, perfecto. Y de igual forma, la mesita la podemos sacar y la instalamos afuera. Oh. Con las sillitas, entonces, se puede guardar y poner otro colchón aquí a la palma. Ah, perfecto. Porque ya es plegable, entonces se puede... Claro, se reduce y ya la... Y hacemos más espacio para dormir en la noche. Excelente. Aquí tenemos con la cocina. Aquí tenemos la pilita. Tenemos dos estañones de agua potable. Pues tenemos la pilita con agua caliente, agua fría también. Aquí la tenemos en... Ah, aquí tiene el calefacción. Un calefacción, sí. Un calentador de gas. Ah, gas. Sí, sí, es demasiado completo. Igual la cocinita. De cuatro disquitos de gas. Entonces, tú puedes utilizar un solo tanque de gas. Sí, correcto. Estamos en un tanque de gas para... 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 Que tenemos por acá abajo. Correcto. Con dos salidas. Con dos salidas. Para la cocina y para el calentador. Para la cocina y el calentador. Luego por acá tenemos... Tenemos un patio de pilas. Que... Tenemos lavadora. La lavadora. De seis kilos. De seis kilos. Perfecto. Para acá tenemos un congeladorcito. ¿Qué congeladorcito? Muy duro. ¿Qué congeladorcito? ¿Por qué son congelador normal? Pero usamos con planta... Este... Porque... Para poder aprovechar la sombra en la playa. Si se ponen paneles... Entonces... De momento no ocupamos. En un momento quizá lo ponemos. Si Dios quiere. Pero en un momento para utilizar la sombra. Entonces... Utilizamos una planta mejor para no estar mucho al... ¿Y la planta que les alimenta la energía de cuánto es? La planta es de 3.800 watts. ¿Y tiene el sombra? En realidad una planta grande. Sí, tiene mucha capacidad. Pero también... Por acá le muestro... El... Un aire acondicionado. Bueno, en este momento está prendido también. Que... Es de 110. Entonces la planta lo está... Lo mantiene. Lo lleva perfectamente. Lo mantiene. Y se siente. Se siente totalmente la diferencia. Sí, totalmente claro. Por acá tenemos el... Closer. Perfecto. Y por acá... Puede salir acá. Tenemos el servicio. Un servicio normal de casa. Correcto. Que esto es muy importante, la verdad. Porque hay lugares donde no... Y ducha normal. Y ducha normal. También con agua caliente y agua fría. Y esto lo hizo con sus manitos. Mi esposa y yo lo hemos hecho todo... Este... Poco a poco. Lo vamos... Es el lindo proceso porque... Ahí se van viendo cosas de camino, ¿verdad? Claro. Tal vez decía... Bueno, a él le encanta el color azul. Siempre le ha encantado el color azul. Pero entonces yo decía... Qué lindo. Pero también que no me oscurezca tanto, ¿verdad? Claro, claro. El ambiente. Ajá. Entonces, escogiendo que el color... Y luego el baño... Que había que ponerle... Yo no entendía que era... Que había que... Tenía que ser una cerámica flexible. Y yo decía... Pero... Pero... ¿Cómo es? Y es porque... Por el desnivel... Tiene que ser cónico el piezo por... El bus está en diferentes posiciones. Sí. Claro, claro. En terrenos. Una pregunta. Y realmente ustedes concibieron... Porque es un proyecto bien grande... Por decirlo... Un bus no cualquiera lo puede camperizar... Por el costo... Y por el tiempo. Me imagino que ustedes lo concibieron... ¿Para cuántas personas? Porque... O solamente para ustedes dos. Sí, en realidad... En realidad nosotros... Bueno, pensando en nuestros hijos también... Tenemos una pareja de hijos... Y... Compartir con ellos también. Claro. Entonces, ¿cuántas personas pueden dormir? Digamos, ustedes dicen... ¿Tenemos capacidad para que duerman? Para dormir tranquilo, seis. Sí, seis. Tenemos para tres camas... Matrimoniales, digamos. Y por acá tenemos también... Hicimos un toldo de... Tres por seis metros. Eso lo vi del arco. Este toldo fue diseñado especial para el bus. Correcto. Ese lo diseñamos... A gusto de nosotros, para el bus. Sí, es un toldo hermosísimo. Y por acá andamos también... La moto para los mandadictos. Y el callo. Eso está buenísimo. Esto sí que ayuda un montón. Sí. Porque nos tienen que estar moviendo el bus... Para hacer cualquier mandado de emergencia. Como es un camión más grande... Entonces lo andamos totalmente... Y andan con su calle. Con la moto nos ayuda así también. Lo andamos para... Fantástico. Con sus respectivos chalecos de... ¿Verdad? Claro. Las barbillas. Sí, con responsabilidad. Con responsabilidad. Perfecto. No, no. Está perfecto. Por acá tenemos la planta. Aquí abajo. Aquí está metida la planta. Ah, o sea que la planta no es que ustedes la sacan y la ponen. Ya está instalada para solamente conectar. Ah, sí. Claro. Ahí está. Ahí tenemos el cañón. Este cañón es de aguas grises. Agua potable. Agua potable. Y este es de aguas grises. Ah, perfecto. Aquí tenemos otro igual al otro lado para aguas negras. Sí. Este es para las aguas cabellas. Sí, ya. Y ellos tienen el... De estos tienen dos, la instalación. Tenemos dos de esos, sí. Para los descargos. Tenemos dos de esos, sí. Y es suficiente. Gracias. Tenemos capacidad para... Para andar mucho, digamos. Exacto. Y no tener que estar rellenando ni nada. O sea, más o menos así un promedio que una semana para seis personas. Sí. O más. Sí, quizás más. Muy lindo. Muy lindo proyecto. Así que bueno, lo hemos compartido. Creo... Hay algo otra novedad que tenga este bus que es tan hermoso. Disfrutarlo nada más. Disfrutarlo. Sí. Y hacer amigos. Bienvenido. Pues muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad de mostrar esta belleza y que la misma gente se entusiasme. Porque, ¿qué es lo que pasa? Todo el mundo tiene este sueño. Sí. Pero muchas veces creemos que es imposible. ¿Ustedes qué le dirían a alguien que tiene de pronto un carrito? Es fácil, es difícil. Sí. ¿Verdad? Sí. Es relativamente fácil. Yo pienso que como no esperar mucho, tanto tiempo a tener algo, sino con lo que tienes, hacerlo. Animarse. Sí. Animarse y luego se va dando el camino. Y Dios es bueno. Perfecto. Ok. Muchísimas gracias. Gracias. Agradecemos realmente que nos hayan dado esta entrevista y que nos hayan mostrado esta casa tan bella. Bien está de tu casa. Gracias.